Hoy en Ecos de Cambio, una iniciativa para transformar el modo en que están alimentando a nuestros hijos en los comedores escolares, una revolución para llevar el campo a la mesa de nuestros hijos, para construir un futuro de salud, un futuro donde la alimentación sostenible y ecológica esté en los platos que construyen en definitiva la salud emocional, psicológica y corporal de nuestros hijos. Muchísimas gracias por venir Andrés. A vosotros por entrevistarnos. Vamos a hablar de un proyecto que me parece muy necesario, Alimentando Conciencias. Cuéntanos del proyecto, la motivación y a quién va dirigida. Pues Alimentando Conciencias es una campaña que hemos sacado hace una semana en goteo para poder hablar de alimentación escolar sostenible. Entonces lo que pretendemos es visibilizar una situación que hay actualmente en los colegios españoles y principalmente es la cuestión de la falta de calidad alimentaria y la concentración empresarial que hay detrás de todo el negocio del catering y la restauración española en España. Pero también lo que pretendemos es visibilizar a aquellas personas que ya están trabajando por el cambio del modelo alimentario, que sea más sostenible tanto medioambiental, social como educativamente hablando. ¿Quién está detrás del proyecto? ¿Qué lo promovéis y qué política o qué visión hay detrás de cada uno de estos proyectos? Pues el proyecto lo lanza del Campo Alcole, que es una organización sin ánimo de lucro, que llevamos un tiempo trabajando aquí en Madrid intentando concienciar a colegios y a comunidades educativas sobre el tema de la importancia de la agroecología en la alimentación escolar y participan dos colectivos también en la elaboración de esta campaña. Uno es Carro de Combate, que es un colectivo de periodistas que trabajan desde hace ya unos años en consumo, consumo responsable, el origen de las materias primas, de los productos que consumimos, alternativas en el consumo sostenible. Y también colaboran en la campaña la Nave Nodriza, que es una productora que se va a encargar de una parte del proyecto que va a ser un documental sobre comedores escolares sostenibles en España. ¿Por qué es tan importante que la agroecología llegue a la mesa de nuestros hijos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué implicaciones tiene comer o no comer ecológico? Pues yo creo que la importancia es tomar conciencia sobre una actividad humana tan importante como la alimentación y que de unos años o unas décadas para atrás hemos delegado en otras personas, en otras empresas, en otros sectores y actualmente nuestros hijos e hijas en los colegios en España están siendo alimentados, en muchos casos desconociéndolo y en otros muchos conociéndolo pero no queriendo ver cuál es la realidad de la alimentación. Y yo creo que esa es nuestra motivación principal, el visibilizar la problemática y el mostrar cuáles son las alternativas. ¿Por qué cocinar es un acto político? Es un acto político porque implica cuestionarte qué tipo de vida estamos llevando, cuál es la alimentación a la que estamos expuestos e implica una toma de conciencia y una acción. Entonces como toda acción y toma toda toma de conciencia entendemos que es un acto político que implica nuestra participación activa en la alimentación escolar en este caso y en la alimentación que reciben nuestros hijos e hijas en las escuelas en España. ¿Quién está detrás? ¿Hay un negocio el tema de la alimentación en los colegios? ¿Hay un lobby como siempre detrás que maximiza los beneficios en vez de realmente pensar en el interés de las personas? Bueno, uno de los productos que esperamos obtener de esta campaña es una investigación sobre la situación de los comedores escolares en España y queremos saber cuál es la realidad de la alimentación escolar en España. Queremos saber cuáles son las cifras del negocio de la alimentación en los colegios públicos que se financian con fondos públicos, cuál es la normativa que regula ese sistema de alimentación, qué empresas están detrás de los catering en España porque principalmente la restauración colectiva cae más en los colegios, cae en manos de catering que ya en la mayoría o en muchos de los casos ya ni siquiera cocinan en los propios centros sino que cocinan en cocinas centrales y recalientan la comida en el centro y queremos saber también sobre el origen de esos productos, quién los cocina, cuáles son las condiciones laborales también del personal que trabaja en las cocinas y eso es un poco también una de las motivaciones y uno de los productos que esperamos obtener con esta campaña y que sirva como herramienta de incidencia política para que todas aquellas personas que ya están trabajando por ese cambio tengan datos fidedignos sobre lo que actualmente sucede porque en muchos de los casos las cifras que se manejan son estimaciones pero no se tienen datos ciertos. ¿Por qué un documental para contar el proyecto? ¿Por qué decidís utilizar ese recurso? Pues porque como te comentaba además de la investigación que queremos llevar a cabo queremos elaborar un documental donde no sólo hagamos una foto fija de cuál es la situación actual y cuáles las problemáticas que hay en la alimentación escolar en España sino que queremos que utilizar o producir una herramienta que sirva para el cambio y actualmente hay muchas personas ya implicadas en proyectos de transformación de la alimentación escolar sostenible en España y queremos darle voz queremos ya tenemos identificadas más de 15 experiencias en todo el estado español de colegios empresas de economía social que trabajan en cocina de AMPAS y federaciones de padres y madres que están trabajando para que en la alimentación en sus colegios sean más sostenibles y queremos darle voz para que esas otras personas que no saben cómo hacerlo tengan referentes para poder implementar el cambio en sus propias comunidades escolares. ¿Porque podríamos realmente alimentar ecológicamente a todos los a todos nuestros hijos? A ver yo tampoco claro el cambio de la alimentación a la agricultura convencional o a la agricultura ecológica creo que requiere una transición yo no soy experto en la materia pero sí sé que esa transición no sería fácil y actualmente no sé si España tiene capacidad productiva para esa transformación pero creo que sí se pueden dar pasos y si se pueden dar pasos empezando ya no sólo por el origen ecológico de los productos sino por empezar a adquirir productos que sean de cercanía que sean productos de temporada el consumo de productos frescos el evitar el consumo de conserva como sucede en las cocinas en los colegios que la mayor parte de la de los vegetales que se utilizan en las cocinas muchos son provienen de conserva ese tipo de cambio en la alimentación si se puede implementar de tal manera que progresivamente se vayan dando cambios hacia hacia una alimentación mucho más saludable y que sea también medioambientalmente mucho más respetuoso esta herramienta también serviría quizás para las ampas concienciadas o para concienciar a los padres de que sus hijos están comiendo en muchas ocasiones literalmente en malas prácticas alimentarias que implican tóxicos en su sangre tóxicos en sus órganos o sea cómo transmitir a los padres que defiendan su derecho de que sus hijos coman con con inteligencia claro ya por ejemplo nosotros tenemos relación con algunas ampas aquí en en madrid y mucho y cuando hay padres y madres implicados en esas ampas muchos dicen ya pero y cómo convence al resto de padres de no de que de que es importante no la alimentación entonces queremos que ese documental junto a otras piezas audiovisuales que ya hay sobre la materia sirvan también para 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 sensibilizar a cuantas más personas sea posible y como digo que sea una herramienta para facilitar la transformación de esas personas que están buscando referentes no te importa contarnos tu experiencia personal porque creo que tu hijo va a un colegio en el que el tema de la alimentación si tiene ese cuidado que de alguna manera vais a transmitir en ese documental para que los padres puedan hacerse la idea de lo que la diferencia entre comer de lata a comer como se come en vuestra pequeña escuelita claro bueno yo tengo la suerte de vivir en un pueblecito en un sitio donde estar estoy rodeado de la naturaleza en la provincia de cáceres donde hay una producción de vegetales de origen ecológico y entonces bueno pues mi hijo va un pequeño proyecto de educación libre donde pueden donde consume productos de temporada de cercanía y donde para él la alimentación ya no sólo una necesidad básica sino también es un componente educativo que es muy importante y esta experiencia se puede replicar en una ciudad porque no tienes las mismas condicionantes pero puedes hacer que la alimentación sea o que el comedor escolar sea un espacio educativo también y puedes potenciar el consumo de productos de mayor cercanía que los que actualmente se consumen no no sé hace poco leí que se dice se calcula que un producto antes de llegar a nuestra mesa creo que recorre son 5000 kilómetros antes de consumirlo no pues yo creo que se puede hacer un consumo mucho más de cercanía y de temporada no estar comiendo productos que vienen desde la otra parte del planeta no simplemente porque están en la frutería no creo que para poder hacer esta herramienta de concienciación habéis hecho habéis abierto un crowdfunding no como convencer a la gente diles algo a los que nos están viendo ayúdanos a hacer este proyecto real cual convéncenos pues sí para elaborar esta investigación y este documental hemos abierto una campaña crowdfunding en la plataforma de goteo actualmente llevamos 10 días y llevamos ya recaudados en torno al 30 por ciento del capital pero necesitamos el otro 70 entonces para nosotros este el aporte de pequeños de pequeñas contribuciones que estén que sean factibles para las personas que estén motivadas por la alimentación escolar sostenible es fundamental para que esté esta campaña llegue llegue a poder realizarse y queremos producir una herramienta que sea de enorme utilidad para toda la gente que está trabajando ya en ello y que sea a su vez independiente de cualquier interés empresarial o político sobre el tema entonces apoyarnos claro que sí yo creo que es fundamental el tema de la alimentación las consecuencias que tiene para la formación del carácter de las conexiones neuronales como están demostrando muchos científicos realmente esenciales necesitamos que la alimentación cambie porque al final produce un tipo u otro de personas claro y sobre todo además en países como españa donde ya no sólo por la cuestión medioambiental sino con unos altísimos índices de obesidad por ejemplo existe otra problemática muy importante y es que en la grande sistema de restauración colectiva se desecha muchísimo comida en un momento en el que estamos donde hay gente que está pasando necesidad y es un poco cambiar la lógica de este sistema porque así no funciona pues muchísimas gracias por venirnos a contárnoslo y vamos a ver si conseguimos también ir avanzando en esa necesidad vamos a ver si